Algo a tarde los labios, uno se la muestra en el día tu patrón, así que cuida lo que tienes, adóralo. Mr. Bumbo. Todavía siento el sabor amargo de Chuslavio, es el sabor del desprecio del fronco. Mr. Bumbo le amo, suplicando amor, pide en tu pelo, dice la tarde. Mr. Bumbo le amo, suplicando amor, pide en tu pelo, dice la tarde. Mr. Bumbo. Mr. Bumbo le amo, suplicando amor, pide en tu pelo, dice la tarde. Mr. Bumbo le amo, suplicando amor, pide en tu pelo, dice la tarde. Mr. Bumbo le amo, suplicando amor, pide en tu pelo, dice la tarde. Y será tarde, tu volverás, suplicando amor, viviendo perdón Y será tarde Hey yo, DJ West, se parece pero no es Vista Bombo, Bombillo, es el man Esta canción es de parte del amor Para el amor La nota mazaica, EVEN MUSIC Yo adoro